Playa, brisa y mar es lo más bello de la tierra mía, tierra tropical con un ambiente lleno de alegría. Playa, brisa y mar es lo más bello de la tierra mía, tierra tropical con un ambiente lleno de alegría. Todas sus mujeres son hermosas, muy bonitas y graciosas que se mueren por querer amar. Son lindas morenas que enloquecen corazones tan sinceros que no saben olvidar. Playa, brisa y mar es lo más bello de la tierra mía, tierra tropical con un ambiente lleno de alegría. Pajarón o soy, me llaman Gabán, al parrando voy a contrapuntear. Pobre mi Gabán se perdió en el Morichal, pobre mi Gabán se perdió en el Morichal. Un Gabán de noche fue a pasear, un Gabán de noche fue a pasear.